Un menor de 14 años y dos adultos resultaron heridos con armas de fuego y arma blanca en diferentes riñas y se registraron la madrugada de este 8 de diciembre en Valle Dupar. El primer caso se reportó a las 12 y 20 am desde una clínica de esta capital donde fue ingresado de urgencias Nelson Olivo, de 43 años, con dos heridas abiertas en el cuello y mano derecha. Se aún explicó a las autoridades, estaba departiendo en la transversal 25, un diagonal 18 del barrio Los Fundadores, cuando un sujeto lo atacó con un cuchillo, provocándole las lesiones antes descritas, que por fortuna no fueron de gravedad. Por otro lado, en el hospitalito de los 450 años, la policía recibió la alerta de un adolescente de 14 años que había ingresado herido con arma traumática debido a una pelea entre dos pandillas. El menor de edad indicó que se encontraba en su residencia cuando dos grupos de jóvenes se enfrentaron a disparos, uno de los cuales le impactó en la pierna izquierda con orificio de entrada sin salida, detallaron los galenos, pero su estado de salud es estable. En el último caso reportado hasta el momento en Valle Dupar, involucró a Fado Alucila Díaz, pareja de 43 años, quien recibió un disparo en el muslo de la pierna izquierda. La mujer sostuvo que a las 4 y 30 de esa madrugada estaba departiendo con sus familiares cuando se registró una pelea en la que hicieron varios tiros. Uno de ellos le impactó en la pierna y fue trasladado a una clínica de esta ciudad donde se recupera de la lesión.